Muy bien, niños, nuevamente les saludo, ¿no? Con buenos días. Hoy vamos a trabajar lo que es reducción de términos semejantes en álgebra, ¿no? Por favor, me confirman si se escuchan de lo que estoy hablando. Hola. Sí, se escucha, profesor. ¿Por qué 1? Habrá otro, ¿no? Que le sigue, la 2, ¿no? Claro, vendrá la 2 la otra semana. Dice, reducción de términos semejantes 1. Si tenemos dos o más términos semejantes, se pueden reducir operando los coeficientes. Ya, operando los coeficientes. Mira, ejemplo. Sigamos, ¿qué dice acá? Signos iguales se suman, ya sabemos. Signos diferentes se restan. Ya sabemos eso. Aquí tengo 13x más 4x sería 17x, pero se va a trabajar con un pasito más para que ustedes entiendan, ¿ya? Igual acabe. 8x menos 20x, ¿no? Será entonces si unos diferentes se restan. De 8 menos 20 sería menos 12x. Y listo. ¿Qué más? De frente al ejercicio. Ya, vamos de frente al ejercicio. Donde nosotros más nos divertimos, ¿sí? Tenemos, a ver, vamos a presentar la pregunta. Ya, ok, no hay problema. Hay que seguir trabajando. Ya, entonces seguimos con la pregunta 1, ¿ya? Ahí está. Esto usted lo tiene en la pantalla, es en su... Eso separata, ¿cierto? Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Ya, mira, mira, acá ya tienen solución. Presten atención. Presten atención, por favor. Ya, primero voy a prestar atención para luego poder participar. Ya. Entonces, vamos a trabajar, a ver acá, bonito ordenado. Voy a cambiar de color mi lapiciadito. Va a ser azulito. Y un poquito más grande, ¿no? A ver, con número 24, Betrógeno. Ya está. Ya. Listo. Tenemos ahí, mis queridos niños. Ahí se suma. Mira, mis queridos niños, tenemos aquí. Si nosotros tenemos... ¿Por qué se llama términos semejantes? Porque su parte literal son iguales. Aquí tengo, mira, este 15x, 8x, 13x. Todos tienen la misma parte literal. Pérez pozo. Vamos a eliminar pérez pozo, porque acá da rato para salirnos, ¿no? De clase. A ver, te permití. Eliminar, ¿ya? Listo. Ya está. Ya. A ver, entonces, tenemos acá, mis queridos niños, lo que van a hacer ustedes, para que me entiendan mejor, ya, abro un paréntesis, y vas a copiar todos los coeficientes. 15 más 8 más, ¿quién? 13, ¿sí? Más 13. Y a esto, a cada ellos, a cada uno de los coeficientes, ¿quién está acompañando la letra? X, ¿cierto? X. Listo. Y los demás es sencillo, mis queridos niños. Solamente, suma, pues, 15 más 8 más 13, ¿cuánto es? A ver, 15 más 8 más 13, ayúdame. 36. 36. 36, ¿qué? 36 X. Y ya está. 36 X. X. Ya está, ya está solucionado, ¿qué les parece? ¿Recontra sencillo? Recontra, profesor, está muy fácil. Así nada más sencillo, y así quieren nivelación, todo, ¿no? Está papayuca. Claro, no sé yo por qué pedirán nivelación, ¿no? Si no prestan atención, no van a aprender ninguna nivelación, ¿no? Ya está. Pueden copiar eso, no hay ningún inconveniente. Ahí está ordenado, ¿correcto? ¿Ya? No, yo primero voy a prestar atención y a la tarde hasta lo voy a copiar. Correcto, correcto. Cada uno sabe cómo su estilo. Cuando terminemos todo de copia, preciso hasta las 10, ahí podamos copiar. Muy bien. Bien, igualito en la pregunta 2, presten atención entonces. Muy bien. Acá dice L. Ya L. Yo me estoy copiando, claro, la plantilla. Voy a cambiar los datos. 17, ¿no? 17 más 14. Más X. Más X. X. Lo que tú no ves, siempre está acompañado al número. 1. 1. 1. Y todos tienen X, X, X. Acá hay un X. Ese 1 ya no se pone, se sobreentiende, ¿sí? Entonces, 17 más 1, 18. 18 más 14. 32. X. Hasta ahí, hasta ahí, ¿alguna duda, mis queridos niños? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profesor. Papayuca. Queda claro entonces, ¿no? Hasta ahí. Ya, ok. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, pregunta 3 y 4. Igualito. Entonces, voy a copiar mi plantilla. Ya, mi plantilla, en este caso, voy a trabajar con letra G. Y estoy copiando G. Ya. Y se haga 14. 14. Menos. 3. Menos 3, ¿no? 3. Y acá está acompañado, ¿de qué letras? X, Y. X, Y, ¿no? Ya, no diría X, Y. Claro, porque cada, mire, tanto 14 como 3, tiene X, Y, X, Y. Entonces, quiere decir que son términos semejantes. Términos. 11. 11, X, Y. 11, X, Y. 11, X, Y. O, 11, X, Y. X. 11, X, Y. Y, muy bien. 11. Ya, excelente. ¿Ya? Profesor, tengo una duda ahí. ¿Ya? Profesor. Profesor. Tengo una duda ahí. Ya, a ver, apellido. 20 millas, la partida. 20 millas, a ver, adelante, 20 millas. Profesor, ¿por qué este, el 14 no tiene X, Y, y el 3 sí tiene X, Y, pero está separado, con paréntesis? Ya, un ratito, ¿ya? Hay dos formas de trabajar. ¿Está bien por responder a dos? Ya, a ver. Ya, a ver, escúchenme, mis queridos niños. Ya, eso va para todos. Ahorita una madre está molesta, porque le he sacado a un niño. Usted está en clase. Mira, Vigilio, está atento. Acá, Rentera, Flores, está atento. ¿Ve? Si camina, Rentera, Flores, una vez más, sacamos de clase. ¿Ya? Anasio Salazar, igual. A ver, acá. Veo aquí a Solano Tello, está sentada. Campos Rojas, está sentada. Palomino, está atenta. Mira acá. Doria, Ceballos, hay que prestar atención, porque si no, ya he sacado a un niño. A un niño es acá de clase, ya. Están molestos acá. Ya, entonces, Lorenzo. Están en su fondo y se van. Y a Lorenzo, por eso, a los que están yendo, y yo le estoy sacando de clase. Profesor, yo no me salgo de clase. A ver, igual acá, Nova. Yo tampoco. Y a Rosales. A ver, si van a pararse y van a caminar, van a hacer algo, hay que pedir permiso. ¿Ya? Por favor. Los que no tienen su cámara iguala. Así a mí, a mí también me llaman la atención del colegio. Me llaman. Yo no quiero recibir la atención, la llamada de atención por otras personas. Claro, por mis errores, sí, pero por otras no. Ya. Continuamos, continuamos. A ver, decía su compañero Ventosilla, profesor, ¿por qué paréntesis? ¿No? ¿Sí? Repite su pregunta. Ventimilla, profesor, no. Ah, ya. Ventosilla es el quinto año. Profesor, no es Ventosilla. Ventimilla. Ya. Escucha, pues. Ventosilla es un niño de quinto grado. En este caso, Ventimilla, ¿no? Sí, profesor. Sí, se vaya a confundir. Ya. Entonces, pasamos a la pregunta siete. A la pregunta siete. A la pregunta cuatro, profesor. Ah, ya, a la pregunta cuatro. No, si no es que está escribiendo en el WhatsApp diciendo que mi hijito, que no hace nada, eso es que te tranquilo, ¿no? Bueno. Seguimos, 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 ¿ya? Les voy a copiar esto como plantilla, como plantilla para que me sirve. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Por favor. Aquí es G, ¿no? De G. Me descuadra, ¿no? G. A ver, vamos a ver G, mayúscula. Ya. Ahora, mira acá. E. Vamos a trabajar en el E. Van a copiar cada uno con su propio signo. ¿Ya? Entonces, yo tengo menos nueve, así como ven ustedes. Entonces, menos nueve, más, un ratito, más veinte. Más veinte. Más veinte. Paréntesis. Paréntesis. Aquí sería A. 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 Entonces, acá sería, ese A sería, pues, su variable. Los signos diferentes se restan. Entonces, signos diferentes se restan. Se restan. Se restan. Se restan. Se restan nueve. Diecinueve. Diecinueve. No. Bueno, once. 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 Once A. Once A. Ya, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Sí, ha estado fácil, profesor, yo lo entendí. Sí, está fácil, profesor. Pero cuando nos toque el examen no creo que sea tan fácil. Bueno, si estudiamos, sí puede ser fácil. Sí puede ser fácil. A ver, vamos a ver, seguimos, seguimos. Ya, vamos a seguir. Hasta ahí, correcto. Ahora vamos a ser rápido para grabar el video. Luego vamos a continuar, ¿ya? Por eso, niños, por favor, cuando están en clase hay que estar prestando atención, ¿no? No hay que hacer otras actividades. Yo también lo tengo acá, a mi lado. Yo tengo mi desayuno, está guardando mi tapercito, ¿no? Me da ganas de comérmelo, pero estoy en clase, estoy trabajando. ¿Me entiende? Usted está en clase, está escribiendo, está preguntando, ¿no? Porque si no, imagínate, ¿no? Yo estoy explicando, ustedes están andando. Al final, ¿qué dicen? Profesor, queremos que haya nivelación. No hemos entendido, claro. Estás caminando. ¿Qué vas a entender, no? Ya, menos siete, copiamos. Primero voy a poner, acá estamos hablando de B, ¿no? De B, ya mayúscula. Ya, entonces tenemos aquí, menos siete, menos siete, menos nueve, menos nueve, y su variable, allá, más dieciocho, más dieciocho, x. Y acá es solamente x de variable, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar de la respuesta final. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, tú, mírate, nosotros tenemos varias formas de resolver. Puede ser, yo puedo empezar a restar del mayor, del positivo. Mira, dieciocho menos nueve, ¿cuánto es? Nueve. No, ya, nueve menos siete. Doce, trece, catorce, quince, quince, quince. Hay otra forma, no sé. Primero hay que sumar nueve más siete, y luego bajamos el dieciocho, y listamos. Claro, pero lo más sencillo es, mira, dieciocho menos nueve, nueve. Nueve menos siete, dos. Ya está. Claro, cada uno tiene su forma de trabajar, y es aceptable. ¿Ya? Seguimos. Acá sería R. Ya, R. Ya. A ver, seguimos, seguimos. Acá sería menos doce. Menos doce. Menos tres. Están prestando atención, ¿no? Más veinte. Presta atención. Copiarias de contrafas. Todos tienen como parte literal M, ¿cierto? La respuesta va a salir M. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Cuando tienes ese tipo de ejercicio, tú puedes empezar del positivo. Veinte menos tres. Veinte menos tres. Veinte menos. Ocho. Diecisiete. Diecisiete, diecisiete. Diecisiete menos doce. Diecisiete menos doce. Cinco. 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 Quince. Cinco. A ver, cinco, ¿no? Cinco, corre. Ya está. Un poco difícil. No, no. A ver, ustedes, mira, a ver, para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan. Pueden trabajar de esta manera, mira, mira. Yo estoy haciendo ya a mi manera, mira, mira, mira. Para no digan que no entiendan, yo estoy escuchando que no entiendan. Voy a hacer el dibujo acá un ratito con esto. Ojalá que no se corte la grabación. Mira, a ver. Yo puedo trabajar acá menos doce. Ahí. Ya se elagió, ¿no? Vamos a esperar un ratito. Para. ¿Puedo ir al baño? No, no, no. Un ratito, un ratito. Déjame acá a trabajar. Vamos a ver. ¿Ya? Ya, entonces. Seguimos. A ver, vamos a ver. Un ratito, por favor. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, profesor. Ahora que su mamá ya se escucha, profesor. Se ve la pregunta cinco y seis, ¿no? Sí, profesor. Ya ves. Sí, profesor. Quería hacer otro aplicativo. Ya, pero... No, acá se me ha lajeada la computadora, ¿no? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, es porque jala mucho internet, profesor. Sí. Ah, debe de poder eso, profesor. No, justo quería escribir esto y... Y es bueno. Ahora, vamos a ver. A ver, se lentea y... Se coge la cita, dibuja. Vamos a ver. Lo podemos anotar. Sí, sí, va anotando, va anotando. Ya está, ¿no? Ya está. Estamos en las siete y ocho. Gracias. Estamos en la pregunta. Siete y ocho. Siete y ocho, profesor. Listo, listo. Estamos en siete y ocho. Ahora sí, pasamos. A ver, siete y ocho. Voy a copiar la... Es que, mira, ve. Aquí no entiendo, decía, ¿no? Su compañera. Este es sencillo. Por eso justamente quería hacer con esto, pero no pude. ¿No? Ya. Lo que quería hacer es, primero, tú vas a trabajar como tú. ¿Entiendas? Así. A ver, vamos a ver. Mira, mira, mira. Para que no se confundan, ¿sí, va? La idea es que todos aprendan, mis queridos niños. Tenemos acá la número seis. Ahí está. Mira, pueden trabajar de esta manera. Tengo acá... Yo tengo acá menos doce. Menos tres. Y más veinte. Tú puedes trabajar primero esto con esto. Mira, a ver. Puedes trabajar esto con esto de acá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es acá? Quince. Cinco. ¿Signos iguales se suman? Quince. Quince. Quince negativo. Quince negativo. Negativo. Bajo veinte. Menos veinte. Signos diferentes. Se restan. Veinte menos quince. Quince igual a cinco. Positivo. Quince. Ahí está cinco, ve. Vean cinco acá o no. Es lo mismo. Es como si veinte menos tres, diecisiete. Es como si fuera una operación combinada. Claro, tú sabes lo que vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien. Vamos, ¿ya? Ya, entonces vamos a salir de esta parte para entrar ya, pues, a nuestro ejercicio. Esto ya queda aclarado y pasamos, pues, a nuestro ejercicio que corresponde a la pregunta siete. De igual manera, mis queridos niños, ya copio la plantilla, porque es importante para mí y se me facilita, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de A. Ya de A. ¿Y cómo sería? Diez. Positivo, claro. Diez. Menos quince. Diez menos quince. Igual a cinco. Más. Veinticinco. Más. Tres. Tres. Y todos están acompañados con la letra. X. ¿No? Entonces, la respuesta va a ser, ¿verdad? Con X. Ahí sería. Cinco. A ver. Diez menos quince. Wow. Cinco. Negativo cinco, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Negativo cinco más positivo tres. Sería. Ocho. Negativo. Ocho. 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 Dos. Negativo dos. Ocho. Negativo dos X. Claro. Porque, mírame. Diez menos quince sería menos cinco. Menos cinco más tres. Signos diferentes se restan. Cinco menos. A ver. Alguien por ahí está que no me entiende, ¿no? Vamos a ir por el paso. Ya vamos a ir por el paso. Profesor, el hecho te dijo campos rojos. Alguien no está entendiendo. Yo ya le he visto una carita por ahí. Tiene una carita que no está entendiendo. ¿Cómo? Dice, ¿no? Claro, no está practicando. El que practica ya no tiene dificultades acá. Entonces, signos diferentes se restan. Diez menos quince sería menos cinco. Menos cinco. Bajo el más tres. Oh. Ya está. Y todo está acompañado por la letra. E. Ya está aquí. Ahora, signos diferentes se restan. Entonces, cinco menos tres. Dos. Lleve el signo. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí entendieron. Sí, profesor. Está fácil. Sí, profesor. Pregunta número ocho. De igual manera. Vamos a copiar todo acá. Vamos a copiar todo acá. Sería menos cinco. Menos cinco. Profesor. Más ocho. Más ocho. Menos nueve. ¿Alguien quiere hablar? Su apellido. Más uno. Después que termina. Pueden respirar. ¿Ya? A ver, entonces. Aquí. Profesor. Profesor. Novak. Ya. Novak. A ver, adelante. Sí, profesor. ¿Cómo va? Todos los primeros se prestan atención y me están llenando mis ojos. Ahí, ya, ya. Pero ahorita vamos a terminar ya. Ya en este caso, entonces, ¿cómo también se trabaja? Se puede unir todos los negativos. Así, menos nueve. Y luego todos los positivos. Así hemos trabajado también, ¿no? A ver, todos los positivos. Más ocho. Profesor. Te equivocaste. Era Q, no la A. Ya, y eso. Un ratito de eso se cambia. Profesor. Más ocho. ¿Qué bajaba? Más uno. Más tres, ¿no? Estoy bajando todos los positivos aparte y todos los negativos aparte. ¿Para qué? Para sumar, ¿ya? Para que ustedes entiendan mejor. ¿Sí? Gracias por... Tres, catorce, nueve, cinco. Ya. Muy bien. Ahora sí, ¿ve? Entonces, he bajado acá todos los... Vamos a poner acá los que están con... Voy a poner con esto, los que están negativos, para que se dan cuenta. ¿Ya ve? Es acá... Es acá los negativos. Entonces, sería acá... Vamos a hacer paréntesis. Seguimos con paréntesis todavía. Ya, a ver. Para que se entienda mejor. Estamos trabajando de esta manera. ¿Ya? A ver, entonces. Menos... Menos cinco, menos nueve. Signos iguales. Se suman menos... Pero sería siete, creo. Catorce. Catorce. Ahora los positivos. Doce, doce, doce. Sería ocho, más uno, nueve, más tres, doce. Ya está. Y todo esto... Voy a caber hasta la diez. X. Signos diferentes... Se restan. Se restan. Se restan. Catorce. Catorce, menos doce, doce. Doce. Igual es siete. Doce. Catorce, menos... Yo voy a caber hasta la diez. Doce, sería dos. ¿Quién es mayor? Catorce o dos. Doce. Catorce. ¿Qué signo tiene? Positivo. O negativo. 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 Negativo, correcto. Menos dos X. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profesor. Pero así le vamos a copiar ahí. Porque ya cabía hasta la diez yo. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Pasamos al número diez. ¿Ya? Igual vamos a trabajar del mismo modo. Porque si no, no va a entender. Pero profesor, pero cuando copiamos no nos va a alcanzar. Porque acá solo hay pequeñitos espacios. Ya, ya ustedes lo solucionan. Ustedes solucionan ese caso. Yo no puedo hacer nada con tu cuaderno, con tus materiales. Copiarán en otra hoja, pegarán en una hojita pequeñita, no sé, completarán. Ya, ustedes lo ven. ¿Ya? Ya, entonces, igual, de igual manera. Acá sería F. Para todos, claro. Está hablando del... F. Tenemos ahí. Ya. Ya está. Acá diez dice primero. Vamos a por el resto. Y acá es positivo diez. Menos cinco. Menos cinco. Menos siete. Menos siete. Más tres. Más tres. Menos. X. Uno. Ya, menos uno. Ya. Primero hemos hecho copiar sus coeficientes. Hemos copiado sus coeficientes. Diez, el cinco, el siete, el tres y el uno. Pero con sus respectivos signos. Ya, con sus respectivos signos. Mira, ve. Entonces, vamos a ubicar en este caso todos los signos negativos. Cinco, el siete. Y el siete. Y el menos uno. Y el menos uno. ¿Está bien? El menos cinco, el menos siete y el menos uno. Ahora voy a copiar más diez. Ordenando los signos positivos y negativos por separado. Y voy a ordenar el número tres. ¿Está bien? Hola. ¿Está bien ahí? ¿Alguna consulta? Estoy escuchando que están hablando por ahí, pero no me están consultando. ¿Ya? Entonces, voy a sumar estos tres. Voy a cambiar de colorcito para que sean como ustedes. ¿Ya? Para todos nosotros nos va a ayudar. Ya está. Ahí están los signos negativos. Signos negativos. Signos iguales se suman. Entonces, quiere decir. Se suman. Cinco. Más siete, doce. Más uno, tres. Sería negativo. Trece. ¿Está bien? Voy a poner rojito. Negativo trece. Ya está. Y voy a bajar. Diez más tres, trece. Efectivamente. Trece. ¿Cuánto sale? Sería esta, profesor. Iba a hacer. Sería cero. Claro. A ver. Entonces, aquí sería. Doce, trece, cero. Cero. Sería cero. Cero. X. Pero no lleva. Cero. Cero. Entonces, yo digo. X por cero. 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 Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, profesor. Ya. Pasamos para esta parte. Listo. Ahora vamos a trabajar para la G a ver qué sucede. G. 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 Ya está. A ver, entonces. Tenemos ahí. A ver, acá. Martel Zahid. Hola. Martel. Ya vamos a eliminar la martel, ¿ya? Creo que está hecha en su sillón. No sé dónde está. Ya. Los que están de sueño o los que están durmiendo hay que eliminar de clase mejor, ¿ya? Para que duerme tranquilo. ¿Ya? Por eso están de repente porque no está copiando. Solamente está mirando la pantalla. ¿Ya? A mí me dan los ojos. Solo ver por la pantalla. Ya. Un poquito tienes que alejarte. Ya. Copiamos. G. Menos trece. Menos trece. Menos dos. No, no. Más uno, ¿no? Más uno. Y la y. Menos dos. Luego es menos dos. Luego es más seis. Más seis. Luego es. Menos. Cuatro. Cuatro. Correcto. Todos sus coeficientes. ¿Con qué variable está trabajando? ¿X? ¿X? Y. X y Y. ¿Listo? Listo. Listo. Ya está. Ahora voy a juntar todos los negativos. Acá sería trece. Perdón. Se me ha movido. Ya. Menos trece. ¿Qué más? Menos dos. ¿Qué más? Menos cuatro, ¿no? Menos cuatro, ¿no? Ya está. ¿Y cuáles son los positivos? Más uno. Más uno. Más seis. Más seis. ¿Y o qué? Los negativos son menos trece. Menos dos. Más seis. Más seis. Nada más, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y están acompañados. Están acompañados. Con X, Y. Ahora, signos iguales se suman. Tres, un ratito. Va a terminar la clase ahorita. Menos trece. Menos dos. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Menos cuatro. Más. Menos ¿cuánto? Trece, dos, quince. Diecinueve. Menos diecinueve. Y uno más seis sería. Siete. Siete. Listo. Signos diferentes se restan. Sería acá diecinueve menos siete. Sería menos, negativo por supuesto. Menos doce. En este caso estamos trabajando X y Y. X, Y. Acá sería menos doce la respuesta X, Y. Mis queridos niños, ¿se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Sí, entiendo. ¿Entonces qué dice? Gracias. Gracias. Voy a detener la grabación para poder copiar. Gracias.